Gracias chicos y ahora vamos a continuar con otro tema de salud muy importante y que hoy por hoy bastante común que tiene que ver con los niveles altos o bajos de la hormona tiroidea, la hormona de la tiroides y para eso tenemos a nuestra especialista el día de hoy con nosotros, la endocrinóloga Rosana Polo con quien conversaremos de las distintas patologías, las más comunes que se presentan precisamente con esta hormona. A mí me gustaría Rosana que arranquemos indicando cuál es la función que cubre la hormona tiroides en nuestro organismo, por favor cuéntanos. Bueno, ante todo muy buenos días, gracias por esta invitación Andrea, para mí es un gusto poder acompañarles y poder ilustrarles con un poco sobre la glándula tiroidea. La glándula tiroidea es muy importante en nuestro organismo, pues ella cumple funciones desde el cerebro, el pelo, los ojos, el corazón, la piel, el metabolismo. Entonces, si es que falta la hormona tiroidea, ya podrán imaginarse, a nivel cognitivo, pues el paciente va a tener dificultad para concentrarse, se va a olvidar fácilmente las cosas, quizás está como distraído. Por ejemplo, a nivel del corazón puede tener tendencias, si es que le falta hipertensión. A nivel metabólico, el típico paciente que dice que le cuesta ir al baño, que tiene estreñimiento. Y ahora que todo el mundo escucha, que tiene la caída constante de cabello, ¿sí? Ok. Entonces, siempre la baja de la producción de hormona tiroidea nos involucra a este cambio metabólico. Perfecto. En cambio, si es que hay el exceso de la hormona tiroidea, vendría a ser todo lo contrario. O sea, por ejemplo, el paciente va a sentir a nivel cardíaco taquicardia, sudoración, diarrea, porque es todo lo contrario, un metabolismo aumentado y exagerado. ¿Qué puede producir un desbalance en la producción de nuestra hormona? ¿Hay causas que lo generan? ¿Puede ser genético, puede ser hereditario o nosotros podemos, de alguna manera, con nuestros hábitos, generar esta alteración? A ver, si partimos del hipotiroidismo, que es lo más frecuente que llega a nuestra consulta. Es decir, la baja. La baja, ¿no? Hablando siempre de la baja producción y es una de las consultas más frecuentes en nuestra consulta. Este, el típico paciente que viene cansado, que no se encuentra bien, que, por ejemplo, duerme, se levanta cansado, que no tiene energía, cuando está acostumbrado a hacer ejercicio, que le cae el pelo. Y bueno, todo esto, si ustedes ven, recalca sobre su vida en el día a día. Entonces, esto le incomoda al paciente. Entonces, sí es una de las consultas, ¿no? Por los cuales acude. Entonces, la glándula es fundamental en la vida del ser humano en general, ¿no? Y del paciente. Hablando del hipotiroidismo, ¿cuál serían los, los, el tratamiento que tú, que tú consideras en este caso? Me decías que es tal vez de las más comunes, ¿no? Mucho más que la hiper. Claro, bueno, primero lo que tendríamos que hacer es el hipotiroidismo, pues, a nivel en general, últimamente se está pidiendo laboratorio a nivel desde el ginecólogo, el endocrinólogo. Eso me parece muy acertado, ¿no? Porque muchas veces has dado tantos síntomas que los podríamos vincular inclusive a otros aspectos, no necesariamente a la tiroides. Y, bueno, realmente no es un examen tan caro en el cual lo pudiéramos incluir en la rutina y que, obviamente, si es que está alto, pudiéramos beneficiarle al paciente. Ok. Por ejemplo, una paciente psiquiátrica que está bajo tratamiento y está con una depresión profunda, es fundamental que el psiquiatra, dentro de su examen de rutina, lo incluya para su tiroides, ¿no? Ok, perfecto. Porque si es que no está tratada su tiroides, pues, su depresión va a ser mucho más profunda. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo diferenciaríamos? Pues, todo va a partir, obviamente, de la clínica del paciente cuando llegue al consultorio, porque no solo va de la mano de un laboratorio, es siempre equiparante a lo que siente el paciente, a lo que, ¿por qué nos busca el paciente? Entonces, de ahí va de la mano de un rato que le examinamos que concuerde con el laboratorio. Como endocrinólogo, es fundamental que el laboratorio con el cual trabajamos nos ayude con lo que el paciente esté sintiendo. Entonces, de ahí partimos con el perfil tiroideo y todo va a depender de esa TCH, ¿no? Siempre hay una área gris y una área en la cual se discute. Pero, bueno, no quiero que sea monólogo, así es que si tú quieres preguntarme, dime cualquier cosa. No, te quería preguntar, justamente, ¿cómo se trata? ¿Por qué en este caso, pues, habrán quienes digan, bueno, ¿qué tan complejo es esto, no? Es muy tratable, es muy controlable. Cuéntanos, por favor. Bueno, toda parte que es importante que acudan al médico y que el médico sea quien es de oriente a que se trate o no. Si es que el paciente tiene un hipotiroismo subclínico, que se considera TCH, por ejemplo, entre 5 a 10, pues, en este caso es la zona gris, ¿no? Ahí está discutido si se trata o no se trata al paciente, si es que hay anticuerpos positivos, que es la causa de tiroides de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Y ahí lo que se hace es hablar con el paciente. ¿Qué molestias tiene el paciente? ¿Qué siente? ¿Qué no siente? Hay pacientes que, por ejemplo, me ataca de mi consulta, que yo los llamo, que son mis pacientes orgánicos, y que ellos dicen que no quieren iniciar todavía un tratamiento y que prefieren ir todavía por un poco de tratamiento miopático. ¿Y eso es aceptable? A ver, yo no diría miopático, porque a veces si es que ellos van donde un naturista pudiera, no que esté en contra de los naturistas, pero a veces pueden utilizar sustancias que pueden destruir aún más su glándula. ¡Guau! Entonces, ahí va de la mano, cuando hablamos de estos tratamientos naturistas, sería llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio, suplementarse adecuadamente, y lo que se está estudiando ahora es la utilización de selenio. Selenio es un complemento que está ahora, porque es uno de los componentes de la glándula tiroidea que ayuda para la producción. Perfecto. Esto hablando del hiposubclínico. Pero todavía hay más estudios que se necesita hacer a futuro, pero aquí siempre está discutido si se trata o no. Después viene ya si el paciente tiene hipotiroidismo. Cuando el paciente tiene ya hipotiroidismo, que estamos hablando más de una TCH, por ejemplo, por encima de 10, lo mejor es ya tratar al paciente. Porque en este caso el paciente... ¿Cómo lo tratas? ¿Medicación? Con medicación. Con levotiroxina. ¿A qué en cuenca disponemos de la levotiroxina? Pues, vía oral, se debe tomar en ayunas, bajo ciertas indicaciones, porque como es al ser una hormona, es muy lábil, por ejemplo, se inactiva fácilmente, tiene que ser en ayunas, no tomar junto con omeprazol, y ese tipo de tips. ¿Cuánto tiempo en promedio debería durar este tratamiento para que haya una regulación permanente ya de la hormona? La vida media de la levotiroxina es de 7 días, pues ya los 7 días del paciente ya comienza a sentir mejoría. Pero se necesita al paciente ya más o menos al mes, dos meses, para ir viendo cómo responde el tratamiento, y si tenemos que seguir escalando la dosis, ¿no? Porque siempre hay una dosis calculada por el peso del paciente, y bueno, si es que ya tiene un hipotiroidismo, viene a ser el reemplazo de lo que la fábrica ya no está produciendo. Entonces, va a tener que continuar el resto de su vida con esa hormona. Hay pacientes que tienen que tomarlo para siempre. Y de alguna manera, con esta medicación se puede decir que hay una vida normal y una producción normal de la hormona. Totalmente, claro. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, ya inician con su tratamiento, pues les va muy bien, pero dependiendo mucho de la autoinmunidad, se ha visto, y hay estudios ahora, que hablan que dependiendo de los anticuerpos, se sienten muy cansados, muy agotados. Entonces, se están haciendo estudios, y justamente ahí en el resto del selenio también, como para ayudarles un poquito, para ver si esto va mejorando, y les ayuda un poco. Porque tú, Andreita, por ejemplo, tu perfil tiroides funciona, tú te levantas, comienza a funcionar desde cierta hora, y secretamos la TCH durante todo el día. Pero una persona que normalmente no la produce, es un pico que una vez que le damos, se produce así y baja la curva, ¿no? Entonces, hay un momento al día en que pueden sentirse cansados los pacientes. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Rosana, por esta importantísima información que nos dejas esta mañana. Tengo en cuenta siempre realizar un examen de control, para ver cómo está esta hormona fundamental para nuestra salud. ¿En dónde podemos encontrar tu consulta, por favor, Rosana? Bueno, yo estoy en el Hospital Montesinaí, en la Torre 2, consultorio 211. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias, Rosana.